Las estrategias que se están haciendo es eso, más que todo a influenciar más a las personas, a la población que acuda a su centro, en todos los centros de salud hay vacunas, por lo tanto le pido por favor a toda la población, a todos los padres de familia que vayan a los puestos sanitarios, que hay vacunas, que hay biológicos para que esta patología no se nos incremente. Son los menores de 5 años, si bien es cierto no solo da a los niños, pero las complicaciones más graves son en niños, estoy hablando de menores de 1 año, son las complicaciones de problemas neumónicos, eso es lo peligroso, pero también puede dar adultos, hay más de 4 casos que hay reportados de pacientes adultos, pero con un simple refrío, como un simple refrío. El problema es en los niños, por lo tanto le pido a la familia que vaya, acuda y lógicamente ayuden a ayudar para que esta patología no se nos vaya en la mano. Ahorita son 6 pacientes, de los cuales 2 están en un estado de terapia intensiva, pero que están con evolución favorable, eso es lo importante y aclarar que hay una complicación neumónica, que eso es lo que tenemos que cuidar, y los otros 4 pacientes ya están saliendo de los cuidados que estaban haciendo en los centros hospitalarios. La abuelita decía que es la tos de ahogo, quiere decir que este es un síntoma grave, quiere decir que el paciente comienza a toser y comienza a poner una cianosis, una cara azulada por el esfuerzo que hace de respirar y lógicamente es un signo de alarma en esta patología. Y lógicamente el otro síntoma, parecido a un refrío, hay rinorrea, coriza, etcétera, etcétera, y alzas térmicas, pero lo más importante es que no se nos compliquen los niños. Si bien es cierto, esta patología puede pasar en común, simple refrío, pero las complicaciones en neumonía, eso es lo que nosotros debemos cuidar y decirle a la población que acude a su centro nuevamente, porque eso es la estrategia fundamental, es la vacunación. La COVID-19 se queda en Bolivia, en Santa Cruz, va a ser una enfermedad endémica, quiere decir que todos los años va a haber, por lo tanto, esta patología está en aumento también. No quiero hablar de secta ola, pero es bueno decirlo que los casos de esta última semana ha ido subiendo y lógicamente todas las medidas que ustedes como medio de comunicación nos han ayudado es que debemos seguirlo. La guerra no ha terminado, tenemos que cuidarnos. Los teníamos controlada esta enfermedad, quiere decir que en la semana anterior los casos no pasaron los 100, es decir que ya en un día había más de 100. Quiero nuevamente, la batalla no se ha terminado.